Hola que tal, hola, que tal, hola, que tal, hola, que tal, llamas, llamitas, llamas de todo el mundo, llamas de youtube, llamas de la galaxia, llamas del universo Aquí una vez más yo soy James, James Paz, James, yo soy James Y bueno, James, quiero hacerle este video porque esto lo hablé en el video de cómo poner límites Qué hacer cuando el DM regrese, sí Pero lo hablamos más en una perspectiva de ponerle límites Ya está la divinidad femenina, ya está más llena de poder, más alquimizada, más trabajada Entonces ahora se la va a poner límites Pero este video va para las personas que todavía no están colocando límites Que están diciéndonos yo cuando mi DM venga, yo los recibo Entonces una chica me preguntó en un comentario y me dijo James, ¿qué hacer en esas idas y venidas? ¿Qué hacer? Si era la pregunta, ¿qué hacer en esas idas y venidas? Era una pregunta como, ¿qué hacer si el DM... Ah, nada, 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 la pregunta es esta Es, ¿qué hacer cuando el DM te escribe? Tú le responde y te lo han visto y se pierde Y otra vez te escribe Tú le respondes, ah, ese jueguito ahí todo raro, sí, bueno Muchachos y muchachas, es importante entender que es una persona Igual que ustedes, sí, igual que todo el mundo La única diferencia acá es que tenemos una conexión con esta persona Simplemente eso Eso no significa que tú vas a dejar tratarte como a la otra persona se le quite Se le dé la gana, perdón Entonces, está bien hablar con esa persona Porque es que, o sea, yo no entiendo por qué se idolatran entre ustedes y entre la conexión No, no me gusta Por ejemplo, una vez mi DM me dijo Porque era como que yo sé, yo sé mi pregunta, ¿no? Le preguntas y le preguntas cosas y le preguntas Y cuando ella me preguntaba yo no le respondía ¿Sí? Me daba como, no sé No sé si era mi ego, no sé qué era Pero no le respondía Me la llevaba para otro lado y empezaba a preguntar otras cosas Entonces un día me dijo No está bien que tú me preguntes cosas Yo te respondo y cuando yo te pregunto tú no me respondas ¿Sí? Miren, les voy a decir algo muy positivo Toda, todo, todas las Todos los tips que yo les doy para poner límite Todos son de mi DM O sea, yo nunca he puesto límite ¿Sí me entienden? O sea, ella es que siempre ha puesto los límites Simplemente que yo he aprendido de eso Y por eso se lo estoy diciendo Y como son para mí los límites Entonces yo sé que funcionan Entonces por eso se lo digo Entonces yo nunca he puesto límites Ella siempre los ha puesto Los ha puesto Y para mí poner límites Es no cruzar esos límites También Entonces, listo Me pusiste estos límites Y yo no los voy a cruzar Entonces es importante que hablen con la persona Decirle Mira, esto no me agrada Ya No se compliquen tanto ¿Qué hay? ¿Qué hago? Y quedarse ahí de manos cruzadas Que no, 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 no Hablen con la persona Decirle así seriamente La verdad esto no me gusta Y si vas a estar así No me escribas mejor Yo no entiendo ¿Por qué no bajan la conexión a tierra? Es que ese es el error Que no la bajan a tierra Bajenla a tierra Y actúen también como actúa él Porque no está bien Que quizás tu contraparte Esté atuando como se te dé la gana Y tú amor incondicional Eso no es amor incondicional Eso es carencia Eso es apego Eso es ansiedad Eso es apego ansioso ¿Sí? Eso es miedo Eso no es amor Amor incondicional Es decirle a otras personas Yo te amo Pero me respetas Me respetas Yo por ejemplo Las chicas en las sesiones Me les emputo Si yo Que alguien no me está haciendo caso Yo me les emputo Y les pongo barrida ¿Sí? Porque Si yo les tengo amor a ustedes Si yo les tengo muchísimo apreciado A ustedes Yo tengo que ser sincero Con ustedes ¿Cómo es que Yo estoy en una sesión Tú me pagas No sé cuántos euros Cuántos dólares O lo que sea Me pagues por una sesión Y tú estés acá Jugando Y yo Ah También No, no, no No Tengo que ponerle límite Si yo le tengo afecto A ti Te tengo que poner límite Si yo quiero que tú Mejores Te tengo que poner límite Amor incondicional Amor incondicional es eso Lo amas incondicionalmente Sin condiciones Pero, 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 pero Tienes que poner límite Porque si no No puedes No puedes Si no pones límite ¿Cómo vas a construir Esa base de amor incondicional Si no pones límite? Es como que Es como quiero darle esta fruta A mi niño Pero no voy a Pero no Pero el niño no deja Que el árbol De la fruta No deja que el árbol Crezca ¿Si? No sirve Tienes que dejar Que el árbol Crezca Entonces No me vas a estropear El árbol Cuídame el árbol Échamele agua Pero porque tú sabes Que más adelante El niño va a comer Una fruta de ahí Lo mismo es acá Si tú quieres Estar el amor El amor incondicional A tu contraparte Y tu contraparte Estás estropeando El árbol Del amor incondicional Que eres tú Pues ¿Cómo le vas a dar A un amor incondicional? Hay que ser racional Muy racional También No solamente Ser espiritual Y estamos iluminados Y caminando por encima El agua como Jesús Y la quinta No, no, no Bajá a la tercera Yo soy amante De la tercera Porque vivimos aquí Aquí en la tercera Es que vivimos Soy amante De la tercera dimensión Por eso cuando Hay mucha gente Que dice Ay es que yo Yo ya estoy unido Con mi DM En la quinta D Y yo ya no quiero La unión Y quedan La unión física No, no Yo ni los de esos comentarios Los elimino Si son en mi canal Y si están por ahí Por otro canal No los veo Porque somos Somos unas personas Espirituales Viviendo una experiencia En un plano terrenal Tenemos que sentir ¿Saben por qué Sentimos la conexión? ¿Saben por qué Sentimos los sentimientos? ¿Saben por qué Sentimos? Porque somos humanos Y los humanos Tenemos que sentir Por eso nos dejaron Un cuerpo Mente Si, entonces No se idolatren Ponganle límites A su DM No Así no No quiero que me escribas así Si yo te Si yo te escribo Me respondes Porque hay una moralidad También con esa persona Aunque usted No haya Aunque ustedes No hayan Firmado un compromiso Con la persona Pero si hay una moralidad ¿Sí? Que es que uno Se siente culpable Cuando está saliendo Con otra persona Que es que uno No quiere maltratar A esta persona Hay una moralidad Si como hay una moralidad También tiene que haber Otra moralidad Ética ¿Sí? No funciona De otra manera Decir la otra cosa Es decirles No Tienen que ponerle límites Aprendan de mi DM De mi masculina Que me ha puesto Siempre límites a mí Y yo he acatado Es así Muchachos y muchachas ¿Sí? No se dejen llevar Ay Que la conexión Que tal No, no, no Límites Hablen con la persona ¿Cómo le digo que Cómo se da cuenta De la conexión? Pues cómo se va a dar cuenta De la conexión Si tú no le dices Dile Así ya Si tú sientes Que no estás en el estado De decirle Pues no le digas Por ahí hay mucha gente Que le ha dicho A su contraparte Que tienen una Que tienen una Una conexión Y que se va a destruir La conexión Porque le digas Que son llamas de menos No 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 De hecho te bloqueas Se elimina Se pierde Y luego aparece ¿Por qué? Porque tienen una conexión Eso nada Lo destruye Y eso no significa Que uno va a andar Por ahí O que suelto Y diciéndole Ay no, 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 no Pero si va a llegar Un momento Donde le vas a tener Que decir Porque van a sentarse Ahora le vas a decir Mira, lo que pasa Es que lo que tú haces Me repercute en mí Y lo que yo hago Repercute en ti Siento tus emociones Me siento cansado No duro mucho la cabeza Y yo sé que es porque La estás pasando mal Bla, 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 bla No es responsabilidad De esa persona No Pero Tocas que hablarlo En algún momento Porque si no La conexión Tampoco avanza Yo soy amante De los terrenos Yo soy amante De los terrenos Por algo soy hombre Nosotros los hombres Somos racionales En efecto Y vamos a lo que vamos Listo Tenemos que solucionar Esto lo solucionamos Listo Seguimos Así Es así Es así No hay otra manera Entonces Nada Llamas Llamas Por aquí No les he hecho video Pero bueno Voy a hacer este video Porque no quedó claro Esto es para las personas Que todavía no saben Poner límites Y entonces Vayan aprendiendo A poner límites ¿Qué hacer cuando me escribe? Le responde Y me dejen visto Háblale claro Háblale claro Dile no, no, no Yo no soy ninguna huevona Ningún huevón Me trata serio Respetame Así como me dijo Mireme No está bien Que tú Bueno que ella es muy educada La verdad La chica es muy educada No dice grosería De hecho yo siempre decía Grosería De que la conocí Es decir grosería Ella me dice No está bien Que yo te haga preguntas Y no me respondas Y tú a mí Y yo sí te respondo Es que es muy racional Y yo dije Sí, sí, sí Tiene razón Acá vas a pelear con la verdad Así que nada Mi gente Comentarios por aquí Yo amo a mi DM Amo a esa chica Amo a ese chico Siempre, siempre Respaldo al amor Al DM Comentarios negativos Los elimino Lloradera en los comentarios Los elimino Y los bloqueo en mi canal Sesiones Para sesiones conmigo WhatsApp A la descripción del video El Instagram también Agradecido por todos Los que me felicitan Denle me gusta a mi video Compartan Al que les pueda servir Envíaselo Porque hay gente Que está muy atorada En la conexión Y nada Las sesiones conmigo Son chéveres Son mensual La gente está súper contenta Súper agradecida Y a todos los que están Trajando conmigo Les agradezco Por el voto De confianza Así que vamos mejorando Poco a poquito Unos más Otros menos Pero no importa Estamos trabajando Eso es lo más importante Y bueno Voy a seguir El día a día Porque El mundo Padre Para que le estoy dando Unos más importante ¡Gracias!